Bienvenidos a un nuevo vídeo de Toontown Rewritten, soy Yami y en esta ocasión os voy a enseñar a conseguir el traje laubo. Para poder conseguirlo debemos haber cumplido antes las misiones de conseguir el traje cashbot y los puntos de vida, así como el aumento de la capacidad de gags y jelly beans que podemos llevar. Una vez tengamos todo eso completado nos aparecerá la primera misión en cualquier Tunnel Queue. La misión nos pedirá hablar con Profesor Flick en Precipitation Foundation que está en Deburg. Él nos pedirá que vayamos a un distrito en concreto para conseguir un objeto que puede soltar cualquier cop. Una vez lo hayamos conseguido tendremos que regresar con él para que nos entregue la parte del traje. Para llevar a cabo la siguiente misión podemos hacer dos cosas, y la primera es ir a cualquier Tunnel Queue o hablar directamente con él. El cliente nos pedirá hacer lo mismo que hicimos durante la primera misión pero en una calle diferente y cuando hayamos conseguido lo que quiere tendremos que hablar de vuelta con él para completar la misión y así conseguir la siguiente pieza del traje. Este procedimiento se ha de repetir hasta obtener todas las piezas restantes, lo que significa que sólo podremos llevar a cabo una misión de este tipo. No tiene mucha complicación, fácil ¿verdad? Pues ahora es vuestro turno de conseguirlo. Os garantizo que no tardaréis más de dos horas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.